Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tales of Sinfonia y bueno, en el último episodio grabamos la partida en Palma Costa y nada, nada más salir de allí, pues nada, me ha enviado a la base de Silverand así que vamos a ver qué es lo que nos toca hoy hacer venga, vamos a hablar con Yuan Vota muerto, sí Vale, se ha activado el sistema de teletransporte de los Rear que permite atravesar la barrera dimensional entre los dos mundos sobrevuelo al espacio aéreo de la base de Silverand o de la base de Teteala para obtener la energía necesaria con la que cruzar la barrera espacio-temporal Ah, pues muy bien Vale, perfecto, pues ahora solo con ir a la base podemos ir de un mundo a otro Dejamos a este aquí Dejamos a este aquí Llevadme a Altamira Vale Ahora me falta saber si estamos en el mundo de Donde se puede ir a Altamira Un momento, vamos a mirar el mapa que será lo mejor Creo que sí Vamos a ver, mapa Altamira, ¿dónde está? No, aquí no está Claro, estoy mirando el mapa que no es Tonto, que estás tonto Es este, perdón Perdón, que estoy para allá A ver, Altamira Pues está, vale, en la isla Correcto, pues nada, nos vamos volando Ya mismo En la isla esta de aquí abajo No estábamos mirando Adecuadamente Aquí hay una barrera Que no nos deja pasar Es difícil controlar El cacharro este No podéis imaginar cuánto Vale, Altamira está aquí Vale, vamos a llevarle a Rigal aquí A ver qué es lo que Vayamos allá Exactamente ¿Dónde? ¿A la tumba? ¿Qué tumba? ¿Esta de aquí? ¿O la otra? Vale, creo que es la otra Vale Pues vamos La verdad es que acordarse de memoria Todas las cositas Es un poco Fastidioso Pero bueno Vámonos A la compañía Lazareno ¡Suscríbete al canal! 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 Poco a poco nos vamos enterando de la historia... La historia... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Bueno. Vale, perfecto. Ya sabemos un poquito más de la historia. Y ahora pues no tengo ni idea de para dónde tengo que ir. Para Mariana. Yo creo que tendríamos que ir al templo de oscuridad. A ver si no me equivoco. Pero creo que nos hace falta un ítem para poder entrar a todo eso que tampoco sé dónde está. Vamos por partes. Mira, vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perfecto. Pues resulta que no puedo hacer nada aquí. Tengo que ir primero a Beltokio. Colarme por las alcantarillas. ¿Dónde está Beltokio? Aquí. A ver, no, que está cerquita. A ver, no, ya tenemos marcado en el mapa dónde está. Que es lo mínimo. Venga, vamos a ello. Nos metemos. Sí, tomo un atajo. Claro que sí. Vamos al laboratorio de investigación elemental. Venga, vamos a ver. Tenemos que ir por aquí, yo creo, dando la vuelta. Por aquí, por aquí. A ver si me acuerdo dónde está exactamente. Creo que es aquí, en la parte superior. No, es abajo, es abajo. Es difícil acordarse de todo cuando estás en ir para arriba, para abajo. Vuelve. Es un poco... ¡Uh! Kratos, ¿qué hace aquí? Vamos a ver. Pues no, no vamos a parar directamente porque me lo pidas. Bueno, vamos a seguir. Al laboratorio... Elemental... Vale, a ver qué nos dicen. ¿Me explica la cosa? Ah, vale. La vela azul os puede servir. ¿Qué vela azul? A ver. Una vela sagrada que anula los poderes oscuros. ¿Cómo la habéis conseguido? La hemos creado en nuestro laboratorio según las instrucciones de unos antiguos documentos. Vale, bien. Podemos tomar una prestada. Por supuesto, sería... Vamos a ver. Parece que tendremos que ir a salvar a Kate, me imagino. O sea, que tendremos que ir al Coliseo. Vale. Vale, pues vamos a rescatarla. Venga, salimos de aquí... Y nos vamos directamente al Coliseo. Que si no me equivoco, estará en la otra punta por arriba. No, tenemos armas. No creo que haya nuevas armas, ¿no? Vamos a echar un vistazo por si acaso. Pero yo diría que en... No, no hay nada mejor. Creo que ya llevo. Así que ahí sus que dais. Vamos al Coliseo. Por aquí. ¿Quién va a luchar? Pues yo creo que lo más práctico sería yo. Me ha costado un pico, ¿no? La inscripción. Espero que no sea difícil. Vale, ahora esto que sirve... Vale, paso de tus armas. A ver este hombre de aquí que dice. Está muy escondido. Bueno, ¿cuándo empieza esto? Claro que sí. Yo estoy listo y preparado, hombre. A ver, ¿contra qué o contra quién me va a tocar luchar? Ah, contra tres animalillos de estos. No creo que sea muy heavy. Toma, toma y toma. Y te pillo por el aire. Bueno, pues un poco duro sí es, ¿eh? Así a boter pronto. Vale, uno menos. Vamos a cambiar y vamos a cargarnos primero a la maga. Yo creo que será lo mejor. Porque si no va a estar ahí incordiando y tocando las narices. Y como que no, ¿no? Ahí está, por el aire, si me gusta. Engancharte. Ahí, con un montón de combos. ¡Cucu! Hasta luego, muchachotes. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que pasa ahora? Pues no sé qué pasará ahora. Supongo que ya estará. Debo darme prisa y liberar aquí. Vale, y... A ver, pero sí. Ah, bueno, ahora sí está la puerta esta aquí, ¿no? Abierta, en teoría. Venete para adentro, hombre. Aquí está Kate. La semielfa esta. Pues nada, ahora la llevamos a Ocet. A ver, parecemos los recaderos, ¿eh? La semielfa esta. La semielfa esta. Vale, ahora tendremos que ir a hablar con ellos para que nos den la vela, me imagino. La semielfa esta. 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 Vale, vamos a por la vela. Pero es más que me lleva ya directamente y no tengo que venir. Ahora es más, no me montéis mucho rollo aquí. Avancemos un poco. vale, por fin tenemos la vela azul y ahora sí a ver, como estamos de vidas y todo eso no es que tenga muchas perlas de piña y demás pero bueno, casi podríamos comprar algo por aquí ya que estamos aquí, aprovechar el viaje no sé si está por aquí una tienda, creo aquí a ver este señor no, miau, no, déjame miau, este vale, comprar a ver, de Lima tengo nueve que son las de vida, de piña tengo poquitas, yo creo voy a comprar tres por si acaso y bueno, un par de naranjas para dárselas a la mismito para hacer alguna más como de vida si voy a necesitar, seguro vale, vamos a dejarlo ahí y de paso voy a vender las armas que me sobren que tengo un montón venga, vamos a vender el diente draco las que tenga duplicadas bueno, es que no sé qué hacer mira, las voy a vender todas ya está, a tomar viento no dejo ni una así recuperaré pasta y lo mismo para las corazas que no creo que haya ninguna aquí sí hay algunas para equipar la túnica sacra concretamente las otras no o sea, venga, vamos a venderlas a ver qué más tenemos por aquí esto se puede vender también eso también o antes de emitir igual se pueden equipar hay que verlo fuera de aquí esto esto también y esto también vale vamos a aprovechar e intentar equipar ya que estamos aquí ya que estamos puestos a ver, guantes de mitril no aquí no guantes de mitril aquí tampoco apresea tampoco si es que le baja pues no se pueden ocupar a ver la túnica sacra sí y no sé qué más había visto me pierdo me pierdo enseguida ¿qué más había visto que se podía equipar? Miami Drill no creo que ya está algo mejor seguramente pero vale me puede valer porque así por lo menos me he cargado un poquito de materiales voy a usar las perlas de naranja como había dicho estoy bastante curado pero bueno venga vámonos vámonos que no vamos ¿dónde voy yo? si se puede saber vale por aquí mejor no volvemos a tomar el atajo salimos de las cloacas y nos vamos ahora sí al templo de oscuridad está justo ahí en frente en medio de las montañas como quien no mire la cosa aquí en medio vale con la velita pues ya vemos algo más vamos a ver de momento aquí hay un puente aquí hay un cofre escondido pensaba que era una calavera tema de nivel 2 parece que es por ahí digo yo vamos a ver si aquí hay algo que hay que ver todas las esquinas no vaya a ser que haya un cofre y no lo dejemos puede ser importante no es la entrada venga ahora cuando viene lo complicado ¿no? aquí hay una cosa oscura me da la sensación de que a ver ¿qué va a hacer el bicho este? vale vamos a ver he cambiado la luz su exica vale como lo llevamos ¡Gracias! Vale, ¿qué pasa? Me lo tengo que llevar en plan... ¿Cómo me lo llevo? A ver si estoy apretando aquí los botones, no me hace ni caso. Vale, aquí está el... ¡Perfecto! A ver qué puede hacer el anillo ahora. Sí que ha hecho algo, pero vaya usted a saber qué es lo que ha hecho. Vale, si tiro de esto... ¡Anda! ¡Jate tú! ¡Qué cosas! Vale, el problema es... ¿Estos son los bichetes estos? ¿Cómo me los llevo? No... Es bastante raro. No se puede mover... Tampoco... Y aquí hay otra puerta. ¡Uy! ¡Pup! 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 para arriba, a ver si lo que se ha movido. Uy, ahora hay bichetes. Bueno, bichetes, o bichotes. ¡Hala, hala! Venga, venga los espadones ahí, que no sobren. Vale, venga, vamos a darles ahí a por a tope. Bien. Vale, aquí hay una cosita que si la pudiéramos empujar o estirar, o hacer algo al respecto. ¡Hombre! Podemos apagar luces. Sí, esto lo podemos tirar, pero lo podemos empujar. Sí. A ver. No, ahí hay una que no... que no se ha movido. Mira, este ya me sigue. Cosas interesantes. Me sigue, me sigue, sígueme. Uh, por aquí no puedo pasar. Pensé que era la de abajo, pero no. Aquí. Aquí hay otro. Lo cierra otra vez. Uh, qué complejo. Muy complejo es esto todo, eh. Sí. 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 Esto no sé qué hace. Vale, es que parece ser que cuando activamos una... Solo vale temporalmente. Si volvemos a activar otra, pues la lía parda. Vale, tenemos dos que están por ahí haciendo el loquillo. Pues es complejo esto, eh. La verdad es que no sé muy bien qué es esto. Vale, ya podemos quitar la de la escalera. Por aquí. Vamos a apagar esto de acá. Vale, no sé qué plataforma es la que la teníamos que dejar los bichetes. Será esta de aquí. Pues no lo sé. A ver, una vía por aquí. ¿Vienes? Vale, creo que... A ver. Creo que hay que empujarlo hasta aquí para que pueda bajarse ahí. Eso es. Venga, vamos allá. Tenemos uno por aquí. Otro por acá. Uno que se ha quedado ahí arriba. También haciendo el tonto. A ver. No te vayas, bicho. Bicho. Ven conmigo. Ven conmigo. Cucu. Cucu. Yo también. Ven conmigo. Cucu. No sé para qué plataforma será la que la tengo que llevar. Será esta central de aquí, seguro. Qué lío, ¿eh? De verdad. Creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara porque se me va a ir el tiempo, pero muchísimo. Y a uno se quedará ahí muy flipado. Vale, los hemos matado. Bueno, chicos, voy a despedir aquí el vídeo. Como digo, voy a hacer esto pausadamente y tranquilamente fuera de cámaras porque si no, como decía, a uno se va a volver loco aquí mirando y se va a dormir mientras voy haciendo el puzzle. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Hasta luego!